Es Loras, vas a ver barcos. Estamos en Rosario, estamos en el río Paraná y estamos con Juan de Náutica 1, a quien le queremos preguntar qué embarcación estamos viendo. Bueno, ante todo, buenos días. Estamos en Rosario, como dijiste, probando la Discovery 190, con un Yamaha 150, en este caso con pata extra larga. Es una embarcación que es un poquito más, está un paso más avanzado que para los que recién se inician en la Náutica. Tiene muchas comodidades la lancha, es una embarcación que tiene una manga de 2 metros 54, lo que le hace una lancha sólida, robusta, confiable para la familia. Tiene una capacidad máxima para 8 personas y, bueno, Bermuda lo que hace es incluir un equipamiento de serie más que completo y, bueno, eso le va a ser una lancha más versátil. Está con un Yamaha 150, ¿qué características tiene este motor? Particularmente es un 150 convencional, pero tiene un agregado que, bueno, es extra largo, como dije anteriormente, es un pequeño talón que tiene agregado, porque la lancha así lo requiere. Es un motor que es 4 cilindros en línea, 16 válvulas, 2.600 centímetros cúbicos. Es, bueno, inyección, ¿sí?, de alta tecnología, como, bueno, todo lo que brinda Yamaha. Líder en el mercado, muy bajo consumo, muy baja emisión de gases, posee 3 años de garantía, como toda la gama, perdón, de productos de la marca. Y, bueno, también comercializamos todo lo que es los repuestos, los accesorios, los lubricantes y, bueno, es un motor 100% ecológico, muy bajo consumo de combustible y, bueno, es elegido en el mundo, se podría decir, ¿no? Náutica 1 es concesionario o representante oficial de Yamaha en Rosario. Así es, somos concesionarios oficial 3S en Rosario, a poquitos metros de la costanera. ¿Qué quiere decir 3S? Que ofrecemos lo que es todo el servicio de postventa, venta de accesorios, lubricantes y, bueno, tenemos también la parte del servicio técnico y venta de todos los productos por ser la marca. Reafirmamos que hay repuestos para toda la gama de motores fuera de bordo de Yamaha. Tanto en la línea de dos tiempos y cuatro tiempos, Yamaha ofrece y respalda a sus usuarios con los repuestos en stock. Bueno, nosotros también, nuestro negocio de accesorios y repuestos, tenemos varios repuestos en stock, la mayoría. Mi nombre es Florencia, soy de Náutica 1, Rosario, zona sur. Contamos con tres náuticas, una en zona sur, dos en zona norte, ubicada a tres cuadras del estadio de central. Somos concesionario oficial de Yamaha y a su vez comercializamos todo lo que es embarcaciones del astillero. Guéuna, Visión, Canestrari, Bermuda y Campanili. Y como les decía, trabajamos todo lo que es motores. Dos tiempos, cuatro tiempos, con tres años de garantía. Juan, para finalizar, ¿cómo viene la temporada de Náutica en Rosario? ¿Cuáles son las tendencias? Ya sea en lanchas, en motores, fuera de borda. ¿Qué es lo que más está saliendo por estos días en Rosario? Mirá, la gente por ahí, tenemos varios segmentados del público, en varios. Tenemos el público que recién inicia, el principiante, que buscan lanchas por ahí un poco más chicas. También tenemos los usuarios un poco más exigentes, que nos vuelven a elegir, que consultan por este tipo de lanchas, la de la Discovery 190, la Canestrari, Vision 200. Lanchas un poquito para un público más exigente. Después tenemos lanchas un poco más grandes, como la Canestrari 225, Open, 245, 280. O sea, varios modelos en stock. Optimistas como siempre, felices. Ya les digo, nos respalda una buena marca, grandes gastilleros y lo mejor para todos. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.